He comprado esto en el vivero. No sé si voy a salvarla yo a ella o ella a mí. ¿Qué opinas? Hola amigos suculentos y suculentas, encantada de estar un día más con vosotros. Yo soy Lía Rock y venimos a hablar hoy de cómo saber cuándo trasplantar a nuestras suculentas. El caso que os he enseñado es muy extremo, pero no os penséis que muchas veces podemos llegar a ese punto o no. Decidme en comentarios si os ha pasado alguna vez, pero esto de los viveros es bastante común, especialmente cuando te coges una suculenta que está en oferta o algo así y dices, bueno, venga, la voy a salvar. Y cuando llegas a casa te encuentras con eso. Pues nada, hay que trasplantarla. Así que nada, vamos a verlo en el vídeo de hoy que te voy a contar más cositas. Por supuesto, si todavía no te has suscrito al canal, ya estás tardando porque estamos, ya somos 4.000, ya hemos pasado los 4.000, pero ¿cómo va esto tan rápido? Es que esto es una pasada. Tienes que suscribirte y formar parte de esta comunidad. Si te gusta el vídeo, por supuesto, dale un like. Y si todavía no conoces el blog, donde tengo un montón de información sobre suculentas, qué puedes hacer con ellas, todo organizado y que puedes consultar cuando a ti te apetezca, échale un vistazo porque lo estoy renovando cada semana. También encuentras láminas para imprimir que están muy chulas y que creo que os van a gustar. Eso, voy renovando y yo creo que os puede gustar. De cara a las próximas semanas estoy preparando vídeos de estos chulos en los que tú ves la evolución de lo que estás haciendo. Quiero decir, he empezado a grabarlos hace como 15 días y sigo la evolución y ya os lo enseñaré. Son sobre el ficus lirata y el otro sobre las rosas del desierto, que creo que nunca he grabado sobre mis plantitas de rosa del desierto. Llevo cuidándolas pues creo que ya dos años y creo que es hora de contaros cuál ha sido mi experiencia, qué opino sobre ellas y bueno, que vosotros también me compartáis qué pensáis sobre esta planta tan chula, pero a la vez tan complicada. Así que después de esta introducción que he hecho, vamos directamente al vídeo de hoy. ¿Cómo saber si nuestra suculenta necesita un cambio de maceta? Pues hay tres cosas fundamentales que si estás empezando con las suculentas tienes que tener muy en cuenta. Bueno, con las suculentas y con cualquier otro tipo de planta. Y es tres puntos, si a la suculenta le empiezan a salir las raíces por el agujero de drenaje, es que está bastante saturada en la maceta. Quiere decir que está buscando agua porque ya no la encuentra en el sustrato que tiene. El segundo punto es que veamos muy apelmazada la suculenta o las raíces dentro de la maceta en la que se encuentra, como es el caso que os acabo de enseñar, que no salía la raíz por debajo del agujero de drenaje, pero que sin embargo está muy compactada dentro del recipiente y puede sacar fácilmente a la maceta porque prácticamente no tiene sustrato. Y el último punto que yo tengo en cuenta es que aunque no se cumplan estos casos, aunque no se cumplan cualquiera de estas premisas, pues tengamos en cuenta que nuestra suculenta, a lo mejor la parte aérea de la planta está demasiado grande, está superando ya el recipiente y queremos que crezca un poquito más. En ese caso tenemos que cambiarla a una maceta ligeramente más grande. Recordad que las suculentas es mejor no pasarse con el tiesto o con la maceta o la matera que vayamos a colocarle, porque eso puede producir que el sustrato se encharque, se llene de humedad y todo eso nos lleve al desastre más absoluto. Entonces es mejor un poquito más grande, ir ampliando poco a poco y que la planta se vaya haciendo grande con la maceta. Esos son los tres casos en los que yo cambio a mis suculentas de maceta o de recipiente. Si tú tienes alguna otra razón, por favor déjamela aquí abajo y así aprendemos todos juntos. Normalmente el sustrato de las suculentas, como de cualquier otra planta, es conveniente renovarlo cada dos o tres años. ¿Qué pasa? Que si nosotros vamos poniendo a lo mejor humus de lombriz o abono de lenta liberación, pues este proceso quizás se puede hacer un poquito más largo. Podemos esperar un poco más, pero normalmente es eso, salvo en las excepciones que os acabo de decir. ¿El mejor momento para trasplantar una suculenta o cualquier otra planta? Pues para mí personalmente el mejor momento es la primavera. ¿Por qué? Pues porque se dan las condiciones de que normalmente está la tierra seca y si no lo está, pues puedes esperar porque no hay lluvias tan constantes como está ocurriendo ahora, que esto es un desastre, pero bueno, en circunstancias normales en la primavera hay menos riesgo de que las suculentas se llenen de agua. Entonces el sustrato está seco y si hubiera alguna rotura de alguna raíz o alguna hoja, pues no sufrimos ese riesgo de que se nos pudra porque le haya entrado hongo en ese corte o en esa raspadura. Además, cuando yo hago el trasplante de las suculentas, trato de no regar en dos o tres días por la misma razón. Como lo hago en un clima seco y además en una época normalmente seca, pues puede ser la primavera, el verano, el otoño si está siendo seco también, es una buena época, pero en invierno es conveniente que no porque, bueno, pues porque hay lluvias, ¿no? Entonces, como os decía, yo lo que hago es que me espero dos o tres días para regarla porque, por la misma razón, para que no se pudra, para que no haya ningún riesgo y todo vaya bien en el trasplante. No sufráis por eso las suculentas, ya sabéis que almacenan una gran cantidad de agua, tanto en sus raíces como en sus hojas, como por supuesto en el tallo. Entonces, tienen reservas más que necesarias para seguir viviendo sin ningún problema y, bueno, yo cuando lo hago obtengo los mejores resultados de esta forma porque si no, corres bastante riesgo de que se pudra la plantita. ¿Qué tamaño de maceta tenemos que elegir para hacer el trasplante de nuestras suculentas? Bueno, pues como ya os he comentado antes, lo ideal es elegir un tamaño de maceta que sea ligeramente más grande que el que ya tiene la suculenta porque si elegimos una maceta demasiado grande, va a tener demasiado espacio, demasiado sustrato, demasiado hueco para almacenar la humedad, el agua que le pongamos en cada riego y esto va a ser contraproducente porque lo que no queremos es que se acumule agua en las raíces o en el sustrato alrededor de nuestra planta suculenta. Si le vas cambiando la maceta proporcionalmente a su crecimiento, esto va a hacer que la suculenta crezca muchísimo mejor, más saludable y sin riesgo ninguno. ¿Qué tipo de maceta es mejor para hacer el trasplante de las suculentas? Bueno, pues todo esto depende, ya sabéis que en esto de las plantas, y aquí hago una reflexión porque hay veces que me llega al corazón, creo que el cuidado de las plantas tiene mucho de científico, por supuesto, pero también tiene mucho de sabiduría popular. Quiero decir que aquí en esto de las plantas, cada maestrillo tiene su librillo, cada persona cuida las plantas de una manera diferente, a unas les va bien poniendo un tipo de sustrato, a otras les va bien otro tipo, a algunas personas entienden que poner cáscara de huevo triturada le va fenomenal, y si les va fenomenal, ¿quién soy yo para decirle que eso no funciona? Pues mira, pues si es que no te cuesta nada, sigue poniendo cáscara de huevo, otras una infusión de plátano, pues mira. Yo pienso que en esto de las plantas, como en todo en la vida, hay que respetar, y si la gente lo dice, si tú lo pruebas y no te funciona, pues genial. Yo, por ejemplo, no lo hago. Quizás el tema de las cáscaras de huevo para los caracoles sí que he visto que me funciona. Si algo me funciona, lo hago, independientemente de que me digan que no funciona, porque si a mí me funciona, ¿quién soy yo para decirle a los demás que no lo haga? Entonces, pues esto de las macetas creo que es un poco lo mismo. Como sabéis, hay tres tipos de maceta, pues las que son las típicas de plástico, las macetas de terracota y las macetas de cerámica. Las macetas de plástico, pues son más, mantienen mejor la humedad. ¿Qué ocurre? Que hay gente que dice que sus suculentas crecen muchísimo mejor en las macetas de plástico. Pues tiene cierto sentido, porque si estás en un clima como el mío, por ejemplo, que en verano y en primavera hace muchísimo calor, es un clima muy seco. Esto hace que el agua que le pones en cada regado se evapore muy rápidamente. Entonces tienes que regar más a menudo. Sin embargo, si utilizas una maceta de plástico, no hace falta regar tan a menudo. Se va a mantener más la humedad y tu suculenta, por supuesto, crecerá más rápido, porque tendrá más humedad de la que tirar constantemente, compensando con ese clima que estás teniendo. En el tema de las macetas de cerámica, lo que ocurre con ellas, pues ya sabéis que es que tienen muchos poros, ventilan muy bien y entonces esto hace que el agua, que la humedad se evapore mucho más fácilmente. Esto viene bien para climas a lo mejor no tan secos como el mío. Si yo lo hubiera sabido, en un principio cuando empecé a cuidar suculentas no hubiera comprado tantas de terracota, aunque te diré que yo estoy más tranquila cuando siembro en este tipo de macetas. Prefiero ir regando poco a poco que no, que se mantenga la humedad en mis suculentas. ¿Por qué? A mí no me ha ido demasiado bien, hay suculentas a lo mejor que han retenido mucha humedad y se me han podrido con este tipo de maceta, con el tipo de maceta de plástico. Entonces prefiero tener la mayoría de mis plantas en maceta de terracota, aunque tenga que regar más a menudo, especialmente durante el verano. ¿Qué ocurre con la maceta de cerámica? O la matera, como la llaman en algunos lugares de cerámica, los recipientes de cerámica. Pues ya sabéis que tiene un efecto de impermeabilizado que asemeja un poco a las macetas de plástico. Entonces mantienen también mucho más la humedad. Yo tengo pocas de este tipo, no soy demasiado fan de ellas, pero hay muchísima gente que las utiliza, les va genial y además quedan preciosas. Me parecen muy bonitas. Todo será cuestión de probar un poco más. Así que eso es lo que te tengo que contar de los diferentes tipos de maceta a los que puedes trasplantar a tus suculentas. Bueno amigos suculentos y suculentas, espero que el vídeo de hoy os haya gustado, que os haya resultado de utilidad y como siempre os digo, que os haya entretenido. Que hayamos pasado un buen rato aquí todos charlando y compartiendo nuestra experiencia de cuidado de suculentas. Si tenéis alguna aportación que hacer, por aquí abajo estaré súper agradecida y estoy muy, muy, muy feliz de haber llegado ya a los 4.000. Que además haya esta cantidad de interacción, que hablemos todos en comentarios muchísimo. Estoy muy contenta de tener esta comunidad tan fantástica que estamos construyendo. Así que muchísimas gracias y os mando un fuerte abrazo virtual, que tengáis un fin de semana maravilloso y que seáis muy felices. Gracias.